¡Suscríbete al canal! Descargar el tema seleccionado. Ah, un tema para la Play, entiendo. Si hay algún corte es porque se ve mi cuenta o algo y no quiero que se vea, ¿vale? Bueno... Venga va, lo descargamos. ¡Venga! Me he quedado en la gloria. Vamos a darle para arriba... ¡Sí! Esta es la pantalla de título, por eso habréis visto, a lo mejor habréis notado un corte al principio cuando termino. Enseño la mierda esta. Lo diré. El menucito este que me ha completado el juego. Ahí es donde yo me pongo, le doy para abajo... ¡Ping! 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 Y en cada ping yo digo ¡Ya! 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 Y así es como coordino esta imagen con el juego. Para que vayamos sincronizados. El audio mío, yo aquí y el juego porque son dos dispositivos diferentes. Y así es como los coordino. No. ¡Vamos al lío! Y aquí por ejemplo yo digo ¡Ya! ¡Venga! Yo pongo el ya con el cacharro ese. Con el... Y ya está. Todo perfecto. En fin. Eh... ¡Vámonos a la nave Gumi! ¡Sí! Siempre tengo esto súper fuerte. Vamos a quitarle un poquito de voz. Bueno, el primero que quiero darle caña es a... A mi amigo Cursisa. Ese va a ser el primero en caer. No es porque le tenga un especial odio, que sí. Pero voy a enfrentarme primero a él porque es el único que me veo capaz de vencer ahora mismo. Eh... Casa de Aladín... Sí. Es el único que me veo capaz. Es verdad que me cuesta mucho trabajo. No sé si seré capaz de ganarle hoy. Lo mismo, me llevo dos horas jugando y son... Mosquito. Son... Tengo... Estos vivos en la jungla. Que... Que... Que eso, que a lo mejor me llevo dos horas jugando y son dos horas que no hago nada, eh. Lo advierto. De todas formas... Lo pondré en el título, ¿vale? Cuando le venza, lo voy a poner en el título. Venzo a no sé quién. Venzo a no sé cuánto. Así... Ojao, Raider... Partes mierda. Allá vamos. Te he olvidado de ti. Vale, empezamos. En fin, que este tío es el único que me veo capaz de vencer. Porque el Sephiroth... Imposible. Y el Titán de Hielo... Todavía estoy pensando cómo cojones sumo la cabeza. ¡Vamos, Sir! Mirad que es la marinera, ¿eh? Todo ha cambiado bastante. ¿Por qué no puedo invocar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Venga, hombre, tío. Venga, bestie. Ánimo. Así empieza la bordo. Yo juraría que ahora sí va. ¿Esto es lo que pasa? No, no puedo fallar tanto. 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 Tío, por ese eje es más complicado darle que sus muertes, y por lo menos me garantizo darle siempre que quiero. A ver, que lo matamos en esta. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, bueno. Eso es un poco mierda, ¿no? Ahora mismo estamos pensando en los jefes. Hola, Peter. Acá, aquí está la campanilla. No la había visto. Equipo. Zora. No, no, no. Objetos. Cambiar por baúl, ultraposión. Y aquí una omniposión. Perfecto. Y yo a la primera, ¿eh? Me parecía imposible cuando me enfrenté la primera vez. Es que el nivel tiene mucho que ver, tío. Es que estoy en el nivel 61. Y antes estaba en el 45. Vale, tengo que ir con Peter. Eh, Goofy. Confío ahora más en Donald. No por nada, sino porque me cura. No puedo. Vayamos del ciri. Vamos a ver cómo es este, jefe. Cago en la polla. ¿Qué es eso, tío? Ha de ser el señor de los anillos, cojones. Y aquí no puedo invocar, vaya. ¿Qué coño tienen que ver los relojes aquí, tío? ¡Vamos! ¡No mentiré! ¡Alegr瀕 de haberte traído, Donald! ¡Hasta luego! ¡No! No, esto tiene que ser jada. ¡Ajad! ¡Vamos! No nos puede ser jada. ¡Esperad, esto no hay que hacer nada! ¡Escuchad! ¿Qué coño es este, tío? No sé qué es esto. ¿Qué me van a hacer dentro de tres segundos? Quiero saber. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Magnífico! 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 Vamos a guardar la partida para no tener que hacer esto siempre. ¡Magnífico! No puedo tener puñetero ventilador para que no se escuche el pitido. ¡Magnífico! 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 Por favor. ¡Magnífico! ¡Magnífico! 浜 Seoul Lo largo cuál todo tiene lo largo de la Wat Sanders. ¡ komen 돼요! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ve, venga! A ver, tengo que hacer algo con los relojes seguro, porque si no, no me dejaría marcarlos. Si no, no me dejaría marcarlo. Algo tengo que hacer ahí. Ay, ya me está empezando a doler la espalda, tío. No. Venga, hombre. De verdad. Vamos a hallar. A yard. Vamos a hallar. El yard de Ventalia. Mira, ¿qué significa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Ya sé ganar tiempo. No sé si es exactamente lo que tengo que hacer, pero sin duda me hace ganar tiempo. A ver. Equipo, habilidades, hora, no, esto no es lo que quiero. Equipo, no. Objetos tampoco. Configuración, sí. Vamos a quitar gravedad. Vamos a quitar gravedad y vamos a poner paro. Qué calor. Qué calor. Un momentito, ¿vale? Tengo que ir a por mi respaldo gamer. ¿Dónde está mi respaldo gamer? Espérate que el cable lo tengo muy corto. Un momentito. Es una puta mierda. Es una puta mierda. Es una puta mierda de respaldo. Pero, por lo menos, puedo cambiar un poco la postura. No. 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 Me voy a rascar mi huevo gamer y al lío. Ahí. Se me ven enliados mis cables gamer. Voy a quitar el cable gamer este. Los puñeteros días enchufados. No tiene poca autonomía el mando de la Play 4. ¡Me cago en la madre que me parió! VAMO AL LÍO! Tú decides, WRA! Lo tengo más que decidido. Vayamos ahora mismo. no miremos atrás. Estoy más contento, he vencido a Cursizo en la primera. Y a este también me lo había cargado hoy. Voy a dar con mi llave que ya. ¿Por qué no puedo? Ah, ¿por qué no estoy lo suficientemente...? ¡Júrame, Donald! ¡Eso es! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo a mi hermano no me rindo, pero es que veo un poco que esto no es lo que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto no es así. Está claro que esto no lo estoy haciendo bien. Vámonos de aquí. Por cierto, no he dicho ni el día ni la hora. Ahora, 5 de julio del 2022 y son ahora mismo las 9 y... No veo nada, tío. ¿Cómo no lo puedo ver? Que no lo veo. Las 9 y 10. ¿Por qué no lo veo? Las 9 y 12. No lo veo. ¿Qué me ha pasado, tío? No veo. ¿No puedo verlo? No estoy bien paranoiando. Voy a dejar de jugar. Me despido. Hasta luego.